Música 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 Allo? Oui浩. Je ne melabne pas la personne Philadelphia pour elle. Je l 여러�èbre. Sonora avec un wiral, je suis allée faire la classe s蓮e. D'accord, tout n'est pas en histoire. Entrez, je vous le dis. Oui, elle va en ones top. ¡Suscríbete! ¿Dónde? ¿Dónde vas? Es mi casa. ¿Dónde vas? No, no, quejor y es. ¿Dónde vas? No, no. Vamos a mirar. No, no me confusas de. ¡No, no, no! ¿Quién te haces? ¿Quién te haces por ahí? ¿Quién te haces por el vino? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Tengo dos pies y mi papas. ¿Quién está ahí? La inquietud de los que ahí te va a presentes, me vera que te la délire. Rola, consents de la verdad que te la délire. ¡Hasta el gusto! No. ¿Quieres que te vayas? No te vayas. No te vayas. Fodé, ¿sabes tú? ¿Qué es eso? Tú eres muy bien, eso es lo que me ha dicho. Tu eres muy bien bien. Pero no es para ti. ¿Qué es eso? Si me gusta, me gusta. Si me gusta, me gusta mucho. ¿Y tú? Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Tienes que me guste mucho? Me gusta mucho. Me gusta mucho, me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. No hay problema, vamos a ir a la casa. Vamos a ver, ¿quién va a la casa? No, vamos a ir a la casa. No, 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 no. ¿Cómo te vas a la casa? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a la casa? Foude, tu te vas a la casa. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes hacer algo así? ¡Suscríbete al canal! 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 Bien. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo está? Meclamine Senghor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Meclamine Senghor, ¿cómo estás? Senghor, vine aquí. ¿Qué tal de��ste? Meclamine Senghor. Je te lo conto. Meclamine Senghor, así que nos dicen. Meclamine, me olmakan. Ya tú te vayas con tristeza. Si el tema que no es así era que si me explique, no sé si me quiera, me quiera que tú no lo hagas. Perdónito. Bastante. Que tu quedes tenues con tuerda. Que tu democratiza el café, tu me prensa que tu me caches. Que tu te llevas un café, que tu te prensas. Que tu vayas y era el café, que tu te marques y era para nada. Perdónito. Tu n'as mas con tuerda en moi. Tu es un gran argent. La música de paris, la maître Awokah Alakour. Adia Fal, Filiq Pat, artiste internationale. ¿Qué te parece? Si tu es contento, no te pides bien. ¿Quién es bien? ¿Estas contento de que tu estes contento de que te vayas en el barrio? ¿Qué es eso? Me parece muy contenta. ¡Vamos a más contenta! ¡Vamos a más contenta! ¡Vamos a más contenta! ¡Vamos a más contenta! Adia, mi mamá está bien, voy a ir. ¿Tienes? ¿Sabes qué? Adia Falle es esta. No te quito, no te quito. No te quito. ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¿Cómo estás? ¡Séltique tu eres una buena mujer! Una buena mujer, una buena mujer. Una buena mujer, una buena mujer. ¡Vamos a más que la mujer mujer! ¡Vamos a más que la mujer mujer! ¿Qué es eso? ¿Como es muy bueno? Pero realmente, me alegra. ¡Vamos a más contenta! ¡Vamos a más contenta! ¿Tienes bien? ¡Vamos a más contenta! ¿Quieres sorpresa sonime? ¡G despacio! Devenido a ser tu Wirkinder. Adia Falle es mujer, ella es mi'. Eso dice la médium que fue bien. Yo cuando él mientras un poco esperando asemos, Φyrö y le wortere de esta vez, a montré la cara. �� es muy bien. ¿Tú vale? ¿ needs más importants? C'estにちは bien, está bien. Esto es verdad. Sobre lo que sea fuerteta, son actor afectivo es un polivalent. Sí, porque me gusta. Más allá, si la te va a un discurso, te cuide la taza. Así que a todo esto, mi amor. Gracias. El es un montón de cosas. ¡Cantado! Porque yo me quedo muy bien, ¡vájala! Es cierto, te envoies. Adyar, si te vayas, te quiesan. Tu me as mal. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuérdis que le poteco. ¡Diante! ¡Vamos a ver la parte de tuyos! ¡Ah! 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 Sabes que, lo que me hacía en el noir, es que... Sabes que tu me traves bien bien... Y ahora, si tu me traves bien bien... Si tu me traves bien, la gente se lecava bien. ¡Ah! 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 Adiaye, oí que tu me traves bien! ¡Ah! 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 ¿Cómo se ha hecho? El suelo de la Rafa. La caja está llena. El suelo de la affaire de Rafa, ¿tú? ¡Parece! Este es el que se ha hecho. Esto es el que tú tienes que hacer. ¿Te lo tomaste? Te lo tomaste. ¡Parece! No te viste bien! ¡Parece! Y tú tal, el grí. Pero tú! ¿Sabes que Asama cuando me ha hecho el grí en tuyos? ¡Vamos! ¡Tú! ¡Muyas, te lo coquete! ¡Tú! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tu sabes que mi padre es un hijo de la muerte. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué le damos a de la rúz? ¡La rúzana! ¡La rúzana! ¡La rúzana! ¡La rúzana! ¡Muy bien! ¡La rúzana! ¡La rúzana! ¡Ela es la rúzana! ¡La rúzana, la rúzana! — La rúzana, la rúzana, es muy jolie! ¡Muy bien! Pero, ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si, tu sais a sollez le somo... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Súy a vu que tu peux me maier. Tu es la belleza. ¡Muy bien! Tu sais que si tu le fais me maier, il ne va falloir bien. Il va falloir que tu possèdes serrata à la croquette. Il va falloir comme ça. Tu vas à maier. ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¿Sabes que Ruz es un poco de la noche? Pero no hay que tenerlo en la noche. ¡No! 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 ¿Sabes que es mi color noire? ¡No! 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 Me demanda un muchaché, ¿verdad? ¡No! Me demanda un poco después. Ez gerade por tanto de la vida. Es muy bueno que tu les as. Yo soy una madre. Una de ellas de todo esto. ¡No! La verdad no es una buena. Vélvida no es una buena. ¡No! ¡No! ¡No tu me le das sin miedo! ¡De acuerdo! Lo que tu me le das sin miedo. ¡No! No, 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 no. No, no, no. ¿Ya no? Me gusta tu te gustes que tu te gustes de la cara, tu te gustes de la cara, tu te gustes de la música, tu te gustes de la cara, tu te gustes de la cara, tu te gustes de la cara. No, no, de todas formas, tu me interesa un poco de 200 millones de pesos. Te miembros de nuestra casa. Tu me interesa un poco de dinero. ¡Suscríbete! 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 ¡Es una buena planta! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Se lo dijo! ¡No! ¡No es que no te llenveras! ¡No te llenveras! ¡Tienes lo que se refiere! Prends que la gente s'estima. Y a la guerra, yo iré. Tu sabes que la gente se vende. Y a mi trabajo. Te vas a ir. ¿No? Yo le voy a ir. Tu le vienes a la muerte. Cuando se vende, yo iré a la muerte. Yo me vine. Yo me vine. Adia, te pones a la hora. Adia, me pones. ¡Suscríbete! Adya te lo agradece. Adya le agradece a mi corazón. Cuando me hacía un poco, me hacía conmigo. Y él me hacía mucho más. Y quería que mi amor. ¡Suscríbete! ¡De acuerdo! Adya, todos nos dicen. No te olvides, todos nos dicen. ¡Suscríbete! ¿No crees que tu te hagas en la casa? Sí, tu tienes tuyos de mi culpa. ¿Quién es tuyos de mi culpa? Tu sabes que tu me pones 50,000 francs. Si tu me pones tu me leces. Pero no te olvides que tu me pones en la casa. Si tu me pones en la casa, tu me pones en la casa. Si tu me pones en 40,000 euros, tu me pones en la casa. Adia Fanny, tu aimes bien la casa. Me pones en la casa. No quiero hablar de la gente porque quiero hablar de Dharu. No quiero hablar de Dharu. No quiero hablar de Dharu. Mi hija, mi hija se convirtió. Pero yo no puedo comprenderlo. Si tú eres una mujer, no te olvides. Sabes que yo, mi hija. Sabes que tú no eres una mujer. Me dice que tú me dices. Tu te preocupes con la mujer. ¿Por qué es así? El niño te hará. Estas una cintura. Solo puedes acercarlo. Como hizo la vida, me puse. No me puse, te lo puse. No me puse, te lo puse. Por qué no te vayas a atarar. Sincer, me puse. ¡Vamos! 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 ¡Meth! ¡Ayto! ¿Dónde me manda? No, no, no. No, no, no. Vamos a ir a la vez. ¿Ros a la hora de ir? No, no, no. ¿Hermi? Tu le dors a Adyaka. Sí, yo le dors. ¿Hermi? Sí, sí. Yo le dors a 50 millones. Sí, sí. No, no, no. ¿Hermi? No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Yo, yo quiero que tu vayas a un parque de la Procuradio. El Procureur Diaw es un procurador porque tiene que ver el documento. Es muy bien. ¿Cuál es el documento? ¿Cuál es el documento? Sí, entonces voy a ir aquí. ¡Inchallah! ¡Gracias! 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 Si tu te dises bien, tu t'es mal au même endroit. ¡Gracias! 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 ¡Aysa! ¡Bien! y en 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 ¡Suscríbete al canal!